Hola, soy Anthony Estoy en California Me decían Little Innocent Estaba en un barrio Highland Era sureño Estoy poniéndome en rojo Para enseñarle respeto a todos los norteños de Salem Oregon Y tengo algo que decirle a esos norteños de Salem Oregon Yo nada más quiero que sepan que les tengo respeto Por eso tengo puesto un pañuelo rojo Este es un pañuelo rojo que me puse Quiero decirles Quiero decirles Quien fue el que les mató su patrón Yo sé quien lo mató Esta Kimberly Sanchez Jennifer Sanchez Luis Sanchez Son mis primos Yo soy Anthony De Salem Oregon Andaba en Salem Oregon yo Salem City Oregon el estado Este el papá de Jenny Kimberly Y el tío de ellos Les mató su patrón Y les voy a decir como pasó eso Pero primero quiero decirles Quiero decirle a mi familia A los de mi mamá A los lados de mi mamá Que ocupo ayuda Me quieren matar La Kimberly Sanchez Jenny Sanchez Aurora Sanchez Luis Sanchez Fernando Sanchez Su papá me quiere matar Por este Ahorita les voy a decir por qué Oh y también me quieren matar Los primos de Kimberly Sanchez El papá de Shadow El Shadow El Shiro El Kilo Me tienen rodeado aquí en California Esas familias No me quieren ayudar Kimberly y Jenny no me quieren ayudar Ellos me quieren matar No quiero que se las crean Porque ellos andan mintiendo Andan diciéndole a la familia de mi mamá Andan diciéndole que Oh que Nosotros queremos ayudarlos No queremos hacerle daño Es pura mentira eso No le crean Ahorita les voy a decir por qué Entonces Este video es para Para los de Salem, Oregon A los norteños de Salem, Oregon Ellos me conocen Saben quién soy Los sureños me conocen Yo era sureño Ellos saben que Yo me ponía sur La Kimberly era sureña también Este Estaba en mi barrio La Kimberly El barrio que mató al patrón De los norteños Ok Les voy a contar lo que me pasó Y quiero que sepan que ocupo ayuda Y quiero que 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 me traigan el ejército O la policía Porque yo ya he tratado de buscar a la policía Y no me ayudan No me quieren Porque Es una Es la mafia de Kimberly Y Jenny Está fuerte Tienen sus conexiones Y No pude agarrar ayuda de policía No me querían ayudar Yo creo que les pagaron No sé por qué no me ayudaban Pero Mira me quería Siempre me ha querido matar El papá de Sharon El papá de Shiro De Kilo Patricio Sotelo Cristobal Juan Ellos Pero Pero Yo ya me las llevé En la escuela Me las llevé bien con ellos Les caí bien Me hicieron una pregunta Me preguntaron Si mi papá les mató a un hermano Yo les dije que no Se pusieron felices Si me creyeron Nos las llevamos bien Se pusieron bien felices Y Hasta me querían abrazar Me dieron que me creían Entonces Por eso yo sé que 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 Ellos ya no me querían matar Pero Y Pero Y quiero decirles que La Que La que si me quería matar Era la Kimberly El Louis Sanchez El Jenny Ellos si me querían matar Entonces Lo que me pasó En high school Yo me hizo pandillero Me hice sureño Yo miraba mucho De chiquito A los sureños Y me caían bien Yo quería ser uno Yo me quería meter A la pandilla Más cerquitas de mi Entonces Yo miré que La pandilla de Patricio Era la más cerquitas a mi Y era la Y era la más vista En la escuela Entonces yo me metí A la pandilla de Patricio De Chiro De Chilo Me metí Y Yo ya quería hacer buena onda Con ellos Entonces Una vez Llega El sobrino de Patricio Uno que le mataron Su papá Llega con Otro muchacho Se me acercan Y empiezan a hablar De que Uno dice Mi tío tiene una granja De cocaína Entonces dice El sobrino de Patricio Oh el mío también Mi tío también Tiene una granja De cocaína Y a mi se me ocurrió Decir Que yo también tenía uno Entonces me les acerco Y les digo Oh yo también Eso es todo lo que dije Oh yo también Entonces se quedaron callados No me dijeron nada Yo quería Yo quería Yo quería hacer buena onda Con ellos Yo quería hacer como ellos Buena onda No me dijeron nada Me voy Próximo día Un día O dos días después Me Ando caminando En el pasillo Y me acerco Al Jonathan Y Patricio Al Patricio Es cuando Antes de que Antes de que yo les dijera Que mi padre no fue Entonces Entonces Me acerco Y Jonathan Se me acerca Y me dice Anthony Es cierto lo que dijiste De tu tío Yo no me acordaba Lo que dije A mi se me olvidó Que inventé eso Entonces me empiezo A acordar Empiezo a pensar Y digo Oh si dije eso Entonces digo Oh si Le dije que si Que si Que si es cierto No más que si Entonces fue Y le hice a Patricio Le hice algo a Patricio Entonces regresa Jonathan Conmigo Y me dice De cual lado De cual lado De cual tío De tu papá O de tu mamá Y yo me pongo a pensar Digo Cuál se escucharía más chido Se escucharía más chido Si dijera que un hombre Mi papá O una mujer Mi mamá Y le dije Mi papá Oh tu papá Entonces va Y le hice a Patricio Algo Entonces Empiezan a platicar Y llega otra vez Jonathan Y me dice De donde es tu papá Entonces yo le dije De donde Y Y Y se va con Patricio Otra vez Y empiezan a platicar Entonces Me dice Oh que pues Y entonces no me dice nada Jonathan Ya esta callado Entonces me voy Y Y después Dos años después Matan a mi Al hermano De mi papá En México No se donde Este Pero antes de eso El El tío De Patricio Que tiene mi edad Este El me llevaba A ver A mi tío Pólvora El me llevaba A verlo No se como se llama Mi tío Yo nomás le digo así No se como se llama Pero El me llevaba a verlo Me llevaba a verlo Como tres veces Lo invitaron a que venga Conmigo tres veces El primo de El tío de Patricio Que tiene mi edad Entonces me introducen A mi tío Querían ver Querían verme Platicar con mi tío Querían ver Que pasaría si yo Hablara con mi tío Querían verme Conversar Entonces Pues lo vi tres veces Por eso se que fue Mi tío Nando Y el papá De Patricio Y ellos Yo se que fueron ellos Porque Como te estoy diciendo Me llevaron a ver A mi tío tres veces Y me llevaban Me llevaban A casas De los amigos De mi papá Me llevaban No No Me llevaban A ver a personas Y me decían Tú conoces a él Y yo decía Sí o no Oh sí Sí lo conozco Y me decían Sabes que Es cierto que Él es Que él es Cholo Y yo decía Oh no Y me empezaba a reír Porque yo miraba A mi papá Y a sus amigos Yo los miraba Como paisas Yo nunca he visto Un cholo Yo nunca he visto Un cholo Este Yo nomás he visto Sureños Y yo he visto Como se visten Los sureños Y Entonces yo me reía Y decía Sí sí lo conozco Pero no es cholo A mi me daba risa Y entonces Entonces Yo sé Por eso Porque ellos Me llevaban A ver A personas Por eso yo sé Que eran ellos Ok entonces Dos años después Se muere Y mi tío Lo matan Hacen un video Que le quitan la cabeza A mi tío Y yo no sabía Que era él Una vez me preguntaron Hey Anthony ¿Qué le pasó? Tú sabes Que mató a tu tío Y a mí me dio risa A mí me dio risa Porque Porque mi tío Era un paisa Y yo Y yo vivía en Oregon En Oregon No pasa nada Entonces me dio risa Y no sé Y no les creía Entonces cuando yo Me vine para California Este Estaba viviendo bien Por dos años Unos cuatro años Aquí en California Andaba viviendo bien Yo ya dejé a Oregon Atrás Y de repente Me rodean Llega una De repente Viene la mafia Una mafia Viene a buscarme problemas Y yo ya no Yo ya no andaba Con los de azul Yo ya no andaba Con los de azul Yo ya no me juntaba Con el patricio y ellos Yo no tenía problemas Y yo me puse a pensar ¿Quién serán estos? ¿Por qué me están buscando problemas? ¿Por qué me quieren matar? Y me puse a pensar Y descubrí Que los que vinieron A buscarme problemas Eran la Kimberly Y la Jenny Porque yo no tenía problemas Nadie me quería matar En Oregon andaba bien En California andaba bien Entonces Descubro que fue La Kimberly y la Jenny La que vinieron A buscarme problemas Vinieron con sus primos El Chiro El Kilo El Patricio Miro que fue Ya empecé Ya mire quienes eran Descubrí Mi padre me dijo Que Alguien me dijo Que miró en el callejón A mis amigos Y me dije What the heck ¿Qué hacen aquí mis amigos? En un callejón Aquí cerca de mi casa ¿Qué querían aquí? Entonces 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 Eso quiere decirle A mi familia A los de mi mamá A los que andan Ayudando a ella Kimberly Que quiero que sepan Que ella era la Kimberly Me quiere matar Y el Jenny Y su papá Fernando También me quiere matar Y le mataron Ellos mataron A Mataron a Alguien Que yo conozco Y lo mataron Para matar a mi Porque Porque Cuando Porque Pues si Me quieren matar La Kimberly Y la Jenny Y quiero que sepan Que no me quiere ayudar Y también me enteré Que se la pasan Hablando mal de mi Entonces Yo quiero decirle Yo tengo Yo les tenía mucho respeto A la Kimberly Y a la Jenny Y a su familia Yo les tenía mucho respeto Al Patricio Al Chiro Al Kilo A Cristobo Me callan bien Yo me la llevaba bien Con ellos Y yo les tenía mucho respeto Pero luego Escuche que estaban Hablando mal de mi Y yo dije Ok si van a hablar De mi Van a hablar mal de mi Yo sé Yo también Yo también tengo Unas cosas de ellos Que decir Y Y Este Les voy a decir Ok Sol Yo quiero que sepan Que Para los amigos Para la pandilla De Kimberly Y de Jenny Si andas metido En su pandilla De ellos Déjame decirte Que La Jenny Kimberly En su hometown De donde son ellos Ellos tienen Ellos tienen Un tío Tranny Un transexual El papá El Fernando Sánchez El papá de Kimberly Y de Jenny Tiene un hermano Homosexual Y es un transexual Se viste como mujer Se pone pantalones Apertados como la mujer Se pina como mujer Es un transexual 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 Este Y yo pienso Que son los únicos De la pandilla De mi tío Fernando Porque mi tío Fernando Es pandilla Azul For you Norteños Out there En la pandilla De Kimberly Jenny I want you To know Que su papá De ellos Es azul He's blue Y la familia De mi tío Fernando Es el que Mato Es 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 El primo De Fernando El papá De Shadow No sé si conocen Los norteños Al Shadow Al Kilo Al Kilo Al Chido Patricio No sé si los conocen Esos son sus primos De Kimberly Jenny So La Jenny Kimberly Vienen de una Background azul Ellos Ellos Vienen de una Familia azul Pandillera azul Ellos son azules Ahorita les voy a decir Por qué son rojo Kimberly Jenny Ahorita les voy a decir Por qué Hasta ya se me olvidó Que estaba diciendo Pero oh si Tiene un transexual Mi tío Fernando Y en su hometown Todos lo conocían Como los Los nietos Del transexual En su hometown Todos Si yo pasaba Por la calle Y miraba A la Kimberly Oh esa es la que tiene Un tío Trani Así los conocían Les decían La familia del Trani Así Y los otros Los otros Cholos Los otros pandilleros De mi tío Fernando Ellos no tienen Trani El Fernando Era el que tenía El trani De la pandilla So You sureños Out there You west No sé que son Sureños Quiero que sepan Que ustedes Están con el Cholo Que tiene El trani Los otros Cholos No tienen Trani You guys Are banging For the For the one With the Transsexual Porque en su Hometown Hicieron una Movie Ellos pagaron A Hollywood Para que hicieran Una movie De un Transsexual Una sad movie De un Transsexual Para que no Se rían De ellos Y se Movieron Para el USA Hicieron Esa movie Muchos Miraron Esa movie Y supuestamente Es chido Para una Muchacha Tener Un hermano Transexual Un tío Transexual Eso es Pura mentira Ellos pagaron Para hacer Una movie Así Entonces Aquí en los Estados Unidos Ellos miraron Que aquí Nadie sabía Que ellos Tienen un Transsexual Unco Miraron Que muchos Vieron Que muchos No sabían De eso Entonces Se empezaron A meter En pandillas Y se empezaron A hacer bien Cholas Se empezaron A poner Dicky Se empezaron A creer Mucho So Quiero Que sepan Eso Como Les Dicen Como Los Conocen En su Home Town Como La Familia Del Trani Este Hoy Dicen Que Mi tío Fernando Es un Homosexual Hay Unas Personas Que son Gays Pero No Dicen Yo Conozco Unas Personas Que son Gays Pero No Dicen Este Yo Sabia Que Mi tío Tenia Un Transexual Y Me Quedaba Callado Porque Mi tío Es Mi Tío Tienes Que Respetar A Tu Tío Y Yo Les Tiene Respeto Y Como Mis Otros Primos Que Conocen A Kimberly Tambien Se Van A Quedar Callados No Van A Dicen Que Tienen Transexual Van A Respetar Y Pues Yo Respetaba Pero Me Falta A Respeto Y Sharo Conocen A Chiro Kilo El Tío De Chiro Y Kilo Patricio El Papa De Shadow El 4 Year Shadow No Se Cuantos Tiene Su Papa Violó A Un Muchacho A Un Niño Y Le Metía Un Dildo Rosita Un Six Inch Dildo Pretty Thick Estaba Bien Gordo El Dildo Rosita Con Glitter Le Metía Un Le Metía Un Le Metía Un Dildo En Las Nalgas Como En La Noche Como A Las 12 De La Noche Se Le Metió Al Cuarto A Un Nino Chiquito Y Ese Nino Ni Lo Conocía Ese No Conocía A Ese Señor Nunca Lo He Visto Nunca Lo Que No Escucho Bien El Nino Que Tiene Sueño Niño Tiene Sueño Y Entonces Dice Se va A Sentir Se va A Sentir A Gusto Entonces El Nino Solo Escucho Que Algo Se Iba Sentir A Gusto Ok Entonces Se Fue Para Tres A Dormir Y Le Hacen Que Huela Un Powder En La Nariz O Lo Inyectan Y Este Pues Estaba Dormido Cuando Le Paso Esto Y Entonces Quiero Que Sepan Eso Que El Papá De Shadow Es Un Child Molester Y Dicen Que El Que El Fernando Sánchez Fue Que Lo Mandó A Que Le Haga Esto A Ese Niño El Fue Que Mandó Hacer Esto A Su Primo Y Dicen Y Aurora Sánchez Ahí Le Dicen Glitter Y El Dildo Tenia Glitter Era Pink Era Rosita Y Tenia Glitter El El Dildo Entonces Quiero Que Sapan Que Tipo De Personas Son Ellos Y Ese Muchacho Ese Niño Chiquito Tiene Otro Tenia Un Amigo Que Tambien Lo Violaron Y Ese Niño Ese Muchacho Que Ese Niño Chiquito Ese Niño Que Violaron Salió Transsexual Salió Transexual So Ellos Estaban Haciendo Cosas Asi Cuando Yo Estaba Chiquito Ellos Hacian Cosas Asi Quiero Que Sepan El Papá De Shadow Le Metió Un Dildo En Las Nalgas A Un Chiquito Y Lo Violó Le Metió Un Dildo Y Quiero Que Quiero Que Sepan Miren Como Son Los Sánchez Entonces Que Más Les Dicen Oh Si So Norteños Mensaje Para Los Norteños Y Déjame Decirles Este Fernando Sánchez Le Mató A Su Patrón Mató Su Patrón De Ustedes Jenny Kimberly Son De Las Azules Quien Le Dio La Entrada A Kimberly Y Jenny Déjame Siete Cómo Le Dieron La Entrada Kimberly Y Jenny So La Mamá De Ellos Es Es De Otra Pandilla La Mamá No Es Azul Mi Tía No Es De La Pandilla De De Mi Tío Fernando Ella No Es Azul Entonces Jenny Kimberly Querían Ser Como Su Mamá Entonces La Pandilla Contraria La Pandilla Que Sabía Sabía Que Jenny Kimberly Quería Ser Como Ellos Como Su Mamá Entonces Ellos Se la Llevaban Bien Con El Papá Tenían Una Amistad Con Su Papá De Kimberly Y Jenny Porque Porque Mamá Porque Su Mamá Porque Mamá Y Entonces Ellos Sabían Que Fernando Les Tiene Respeto Ellos Sabían Que Fernando Les Tiene Respeto Y Sabían Que La Mamá Era Familia De 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 Contrarios Entonces Le Dieron El Pase A Kimberly Y Jenny A Louie Lo Dejaron Entrar A La Pandilla Y Ellos No Son Los Patrones Ni Mite A Nacha Ellos No Son Patrones De La Pandilla Porque Porque El Papá De Ellos Les Mató El Patrón Si Entienden Lo Que Estoy Diciendo Fernando Quebró La Amistad Que Tenía Con Ellos Esta Confianza Que Le Tenían A Fernando Se Murió Si Entienden Submitió Les Factor Respeto Matándoles El Patrón Para Decir Que Era Frío Y Mataron Al Patrón Porque Querían Matarme A Mi Ellos Sabían Que Yo Conocía Al Patrón Y Me Tenían Miedo Ellos La Kimberly Me Querían Matar Y Su Papá Sabía Eso Entonces Les Mató El Patrón Porque Tienen Que Matar El Patrón Para Poder Matarme A Mi Ellos Pensaron Eso Ellos Pensaron Que Si Les Mato El Patrón Yo Voy Estar Vulnerable Voy Estar Solito Y Me Voy A Matar Bien Fácil Por Eso Por Eso Lo Mataron Les Estoy Diciendo So Norteños Quien Mató Su Patrón Ellos Ok So Les Dieron La Entrada A Ginny A Kimberly Les Dieron Entrada Para Ser Cholos Para Ser Red Ellos Y Ellos Empezaron A Decirles A La Familia De Ellos Hey Quieren Meter Ser Mi Pandilla Nos Hicimos Pandilleros Entonces Empezaron A Meter A Más Personas Y Esa 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 La New Generation Supuestamente Ellos Dicen Pero La Original Siempre Estuvo Ahí Entonces Alguien Ya Hizo Un Video De Eso De Que Unos Norteños Se Quieren Separar De La Pandilla Y Ser Una Nueva Con El Mismo Nombre Eso So Ya Tienen Traidores Ahí Tienen Traidores En La Pandilla No Es Para Que Sepan Porque Jenny Me Quiere Matar Y Es Una Pandilla No Se Si Es Rojo Hay Unos Azules Porque Quiero Que Sepan Que Jenny Son Azules Porque Su Papá Es Azul Su Familia Es Azul Quiero Que Sepan Que Hay Unos Sureños Actuando Como Si Son Norteños Para Que La Pandilla Se Mire Bonita Quieren Hacer Buscar Policías Y No Puedo Encontrar Policías Buenos No Puedo Ayudas Yo Sigo Buscando Ayuda Y No Hayo Son Norteños Ya Saben Su Historia Les Mato El Patrón El Papá De Kimberly Jane No Se Si Yo Fuera Ustedes Ustedes Saben Arelas Si 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 Hay Traisona Ustedes Saben Su Arelas Verdad Si Un Azul Les Mata Un Rojo Ya So Ya Norteños Ya Saben Los Que Les Quere Decir O Les Dije Lo Del Charo Remember Que Su Familia De Sanchez Tienen Un Transexual Hay Gays Metidos En La Pandida De Kimberly Hay Gays Escondidos Que No Han Salido Del Clóset No Dicen Que Son Gays El Transexual Y Tiene Sus Gays Ahí Ya Saben En La Mafia En La Tienen Gays Por El Transexual Cuidado No Se Vayan A Reír Del Transexual No Se Vayan Reír De La Kimberly De Jane En Su Cara O Con Otros Porque Si No Los Van A Matar Si Tu Tienes El Transexual Ha Pasado Que Un Muchacho Se Rillo Del Transexual Empezó A Hacer Burla Y Ellos Hacen Que Los Violen El Fernando Le Paga Alguien Para Que Los Viole Cuidado Con Eso Porque Te Pueden Violar Por Ahí Esperan Un Tiempo Si Tienes De Esperan Como Unos Dos Meses Un Tres Meses Y De Repente Te Violan O Ha Pasado Que Los Han Matado Es Bien Maldito Mi Tío Con Eso Si Terri De Su Hermano El Transexual Ustedes Saben Lo Que Digo Este Acuérdense Que Si Terri De El Training Acuérdate O Y La Familia De Mi Mamá Por Favor Ayúdenme La Policía No Me Quiere Ayudar No Se Que Está Pasando Ya He 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 Me Dicen Que Me Vaya No Me Quieren Ayudar Me Conocen Este Este O Que Jenny No Me Quiere Ayudar No Les Crean Me Quiere Matar Hasta Quiere Matar A Mi Papá Mi Mamá A Mis Hermanitos Ya Me Han Pasado Cosas Y Quiero Que Sepan Que Ocupo Ayuda Por Y Este Que Te Voy Decir Pero Se Me Olvido Que Te Voy Decir Te Te Voy Decir Algo Ocupo Ayuda Que Te Voy Decir Que Mas Yo Decirles Algo Es Que Ando Ando Mal Yo Tomo Medicamento Para Dormir Y Entonces Ando Mal A A A Veces Se Me Borran Cosas Que Tengo En La Mente Me Me Se Se Me Borran A Ocupo Ayuda Oh Si Me Quieren Matar Quincy Y Javi Mis Primos Quincy Javi Martín Mis Primos Me Quieren Matar Leti No Se Si Conocen A Leti Kina La Xochitl Angélica La De Peyu Dicen Que Me Quieren Matar La Xochitl Porque La Xochitl Y La Angélica La De Peyu Mi Primo Peyu Y Mi Primo Javi Su Esposa Me Quiere Matar Porque Y A Mi Mamá También Quiere Matarles A Mi Mamá Este Porque Hace Mucho Tiempo Cuando Estábamos Chicos Mi Sobrino Ali Un Huevo Se Le Puso Mal Y Y Le Le Dio Una Hornea En Su Huevito Se Lo Tuvieron Que Quitar El Doctor Se Lo Mocharon El Huevito Y Dicen Que Fernando Sánchez Fue A Fue a decirle A Javi Hey Yo sé Quien Pero Ya Después Ya De Grandes Ya Hace Como Unos Cuantos Meses Hace Como No sé Qué No sé Qué Pasó Pero Alguien Le Dijo Que Fernando Sánchez Fue Y Le Dijo Que Fui Mi Mamá Que Fui Yo Nos Echó La Culpa A Nosotros A Mi Familia Y Me Quieren Matar Javi Wincy A Quien Sea No Se Cuál De Los Hermanos Nos Quiere Hacer Daño El Wincy Y Javi Nos Quiere Hacer Daño La Ellos Me Quieren Matar Javi Wincy Martín Su Familia De Javi Este Me Quieren Matar Soshi Su Esposa Dicen Que La Esposa De Peyo Me Quieren Matar También Ocupo Ayuda Que Vengan Ayudar Por Favor Ando En California Yo Vivo Cerca De Donde Vive Una Este Es Un Mensaje Para Mi Mamá Va Saber Yo Estoy Buscando Mi Mamá Y Papá También Ando Buscándolos Ando Solo Ando Buscando Mi Papá Y Mamá Este Yo Mi Mami Y Pau Saber Quien Son Tenemos Una Familia Que Se La Pasan Gritando Siempre Se La Pasan Gritando Y Nos Sacaba Risa Nosotros Yo Vivo Cerquitas De Ellos En California Te Acuerdas Cuando Me Un Calambre En El Lago En Un Lago Que Fuimos A Nadar Y Me Unas Calles Y Cerca De Un Restaurante Cerca Del Freeway Del Freeway Cerca Del Freeway Estoy En Unas Calles Y Hay Dos Cerca De Una Tienda Grande Vivo Pero No No Fufeles Ni Walmart Sino Una Tendía Esas Que La Hizo Grande Veo Cerca De Esa Casa Tengo Una Blue Expedition Una Ben Blanca Y Tres Carros Adelante De Mi Casa Una Blanca Vean Que Tiene Con Rines Negros Los Pintores Negros Con Una Spiken Vengan A Buscarme Por Favor Me Quieren Matar Ocupa Ayuda Este Pues Ya Les Dije Que Oh Este Jenny Y Kimberly Mi Tio Fernando Sánchez Hicieron Un Trato Con Con Javi De Wincy Con Ellos Con Javi Wincy Hicieron Una Alliance Se Unieron Porque Ellos No Me Quieren A Mi Se Unieron Para Hacerme Daño Por Favor No Los Ayuden A Que Me Hagan Daño Por Favor Oye Dicen Que Hay Personas Gays Que Yo Conozco Como Digo Y Yo Se Yo Conozco Unos Gays Que Que Me Quieren Hacer Daño Homosexual Me So You Ver No Me Hagan Nada Si No Los Voy Si Que Son Gays Entonces Ocupo Ayuda Por Favor Ayúdenme Yo Tiene Buenas Intenciones Yo No Yo Ocupo Ayuda Yo Tiene Buenas Intenciones En Esta Vida Yo Nunca Me Quise Meter En Problemas Con Nadien Tengo Este Pañuelo Rojo Para Enseñarles Respeto A Los Norteños Enseñarles Que Yo No Yo No Soy Contrario Yo No Soy Su Amenaza Y Todas Es Pandillas De Kimberly Sánchez Tienen Una Pandilla Azul Ellos Y Tienen Una Roja Tienen Una Roja Una Roja Y Azul Y Norteños Recuerden Que Background Azul They They From A Background Of Blue 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 Thugs You Know What I Mean Blue Gangsters And This Shouldn't Even Be Allowed With The Red One For What Her Dad Did You Know So So Acuérdense Que Su Papá De Ellos Es Un Tranny Que Su Tío De Ellos Y Su Papá Es Homosexual El Fernando Sánchez Es Un Undercover Gay Hay Vidos Gays Así Como El Que No Dicen Que Son Gays Entonces Bueno Pues Díjenme Si Les Dicen Que El Wincy Me Dicho El En Confianza Una Vez Me Dijo Que Que El Era Homosexual El Wincy Me Dijo Que Era Gay Una Vez Y Dijo Que Él Era Gay Hay Gays Que Me Quieren Matar No Quiero Hablar Mucho Porque A Lo Me Es Un Rumor Que Me Quiere Hacer Daño Javi Pero Yo Se Que Me Quieren Matar Que Me Lo Tomo En Serio Que Javi Me Quieren Matar Me Lo Tomar En Serio Porque Cuando Me Dije Cuando Ellos Me Dijeron Eso Les Creí Porque Quien Va Dicirme Algo Asi De Repete Me Dicir Asi Si A Mi Me Dice Algo Asi Como Lo Que Me Dijeron Es Posible Que Me Lo Pueda Creer Y Yo Creo Que Si Me Quieren Hacer Daño No Estoy Seguro Pero Me Lo Va Tomar En Serio Entonces Por Por Mándenme Ayuda Estoy En California Y Acuérdense De La Suele Del Lago Cuando Me Salió Un Calambre Vivo Cerca De Esa Casa Tengo Una Blue Expedition Que No Tiene Motor Hay Un Motor Tirado En La Yarda Mía Un Motor Grande Le Quitaron El Motor A Mi Troca Estaba En Troca Arrumbada Azul Blue Expedition Por Favor Ayúdenme A ver Que Más Les Digo Antes De Estoy Pensando En Que Decirles Porque Este Es El Único Vídeo Que Voy Hacer A Lo Mejor Hacer Más Vídeos Acuérdense Que El Papá De Shadow Un Shadow Molester También Mi Tío Fernando Sánchez La Aurora Sánchez Acuérdense De Eso Porque Ese Ññor Que Lo Vilar Yo Lo Conozco A Ese Muchacho Que No Salió Gay Pero Al Otro Que Si Vilaron A Su Otro Amigo Que Salió Transexual Porque A Este No Se Si Al Otro No Lo Inyectaron Al Muchacho Que Yo Conozco Yo Me La Llevo Bien Con Él Yo Me La Llevo Bien Con Él Este Este Muchacho No Se Lleó Gay Yo Se Porque Él Me Dicho Porque No Se Lleó Gay Y Me Explico Por No Dijo Que Si Se Sentía Gay Pero Se Dormió Y Se Le Cuando Se Despertó Fue A Jugar Fútbol Y Se Le Olvido Todo Ya De Eso Y Él No Sabía Que Era Sex No Sabía Que Era Sexo Y Eso Lo Ayudó Mucho Si Supiera Que Si Se 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 Dijo Que Si Le Gostado Y Se Hid Sido Gay Sido Gracias.